Me voy a desesperar sin desesperar Sé que en mí encontraré un corazón que en verdad me quiera Así no volveré, mejor me quedaré solo Que solo el tiempo cura todo Ese amor que me acera Y duele saber que tú no me amas Que al discutir con otro me comparas Te aprovechabas cuando yo no estaba Te burlaste de mí Si supieras lo mucho que te amé Y duele Después de tantos años tú con otro me comparas Si supieras que todo se sabe Y tal vez Encontrarás a alguien que a ti te desprotelar Yo que lo fui sentida ya por tanto tiempo Pero me enredé de sentimientos Y por completo yo me seguí Que tonto fue aquel que ella había cambiado Y aún más por el año pasado Para volver a lo mismo otra vez Y duele saber que ella no me amas Que aprovechabas cuando yo no estaba Y al discutir con otro me comparas Te burlaste de mí Si supieras lo mucho que te amé Y duele y duele y duele y duele y duele y después de tantos años De volverme a enamorar De volverme a enamorar Pero esta vez tendré cuidado De no encontrar otra mujer como tú Y jusme de tiempo Si supieras lo mucho que te amé Y duele y aún más Y dule y duele yться Después de tantos años tú con otro me comparas Y supieras que todo se sabe Y sí Y sí Y sí Y sí En todo el mundo Pero ladies O ladies Mueve el aplauso para el grupo